¿Y ese jugador, chicos? ¿What? Se mete por la trampilla y se mete por la lava Vale, tiene que tener ahí algo 100%, chicos Nos tomamos la poción de invisibilidad Ahí está, perro Nos quitamos la armadura, por supuesto también Vamos para allá, chicos Nos tomamos la manzana, abrimos la trampilla Y bajamos ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Me muero! No me lo puedo creer ¡Buah! Menos mal que hay agua, tío ¡Bajamos para abajo, perros! Y ahí están los perros Vale, ahora mucho cuidadito, ¿eh? ¿Vale? Vamos despacio Tiene un timbre, no me lo puedo creer, chicos ¡Buah! ¿Por qué dice no con la cabeza? Se ha desconectado Le robamos, chicos No me lo puedo creer Nos equipamos la armadura de nederite Y ya no hay vuelta atrás, chicos ¡Buah, dale, perro! ¡Muere! ¡Buah! Está un poco deprimido, ¿eh, chicos? Mira cómo le mira el gato Bueno, te he preparado una cosa Por cada like es un bloque de diamante Y por cada suscriptor nuevo es un bloque de nederite Así que corre, pícalo ya Mira cómo aparecen ¡Qué guapo, tío! ¡Buah!